Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, quiero comenzar el programa reconociendo una vez más la impecable labor que está desempeñando Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Guaidó está enfocado, determinado y profundamente identificado con el clamor de la indiscutible mayoría de venezolanos que reclaman un cambio para el país. Al día de hoy su frase, vamos muy bien Venezuela, vamos muy bien, se ha convertido en un estandarte de lucha, en una oración de fuerza y esperanza. Pero no todo son buenas noticias. Lamentablemente, en la tarde de ayer, un grupo internacional de abogados se comunicó con Guaidó para reclamar los derechos de vamos bien, vamos muy bien. Según ellos, la frase pertenece al director de cine Steven Spielberg, quien en el año 1975, durante una entrevista, fue consultado por el rodaje de su película Tiburón. La respuesta de Spielberg fue, vamos bien, vamos muy bien. Otro demandante es John Bobbitt, quien en el año 1989 fue sometido a un proceso quirúrgico para coserle el pene que su esposa le había cortado. Bobbitt despertó en medio de la operación y le preguntó al médico cómo iba. El médico respondió, vamos bien, vamos muy bien. Y finalmente, otro demandante es el sastre que confecciona la braga anaranjada que va a lucir Nicolás Maduro hasta el 2000 siempre. Según el sastre, la falta, solamente hay un detalle que es aflojar un par de puntos, pero vamos bien, vamos muy bien. En consideración de lo anteriormente expuesto, me parece que lo más recomendable es tomar previsiones, guardar bajo la manga, una serie de frases alternativas que mantengan el ánimo arriba. Mis sugerencias son, vamos de NGA, vamos muy de NGA. Otra, que nos fuera mejor de lo que nos va sería un crimen por lo bien que nos va. Algunos dirían que es un poco larga, yo digo que está bien, que está muy bien. Otra frase, epa mami, todo eso es tuyo. Bueno, esa se colió, no tiene ningún sentido. Vamos a buscar otra. Si me das un mordisco de tu sánduche, te digo que también vamos. Me gusta porque invita a compartir. Y finalmente esta frase, vas a seguir Abigail, ya te dije cómo vamos. Creo que son suficientes, ya hay para escoger. Bien, continuamos. El autoproclamado protector del estado de Mérida e imagen del otopiche, Jason Guzmán, compartió unas palabras sobre algo. Nosotros exigimos que se... Seguimos. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso desde la ciudad de Miami enfocado al tema de la dictadura instaurada en Venezuela. La gente de Venezuela se está levantando por la libertad y la democracia y Estados Unidos está justo a su lado. Camaradas, camarados, si están llamando al Departamento de Estado y la línea está ocupada, no tranquen. Tengan paciencia, su confesión es muy importante para todos. Tan pronto se les ocupe uno de los oficiales, les atenderán. Recuerden tener a la mano todas las pruebas que les comprometan. Y si así lo desean, pueden descargar una planilla de confesión en la página de Internet para ir adelantando el trámite. Hoy, más de 50 países del mundo reconocen al gobierno de Venezuela. Y el pueblo venezolano ha hablado y el mundo ha escuchado su hermosa voz. Están volteando la página del socialismo, volteando la página de la dictadura y habrá. No habrá regreso. No habrá marcha atrás. Camaradas, camarados, si están llamando al Departamento de Estado y la línea está ocupada, no tranquen. Tengan paciencia, su confesión es muy importante para todos. Tan pronto se desocupe uno de los oficiales, les atenderán. Recuerden tener a la mano todas las pruebas que les comprometan. Y si así lo desean, pueden descargar una planilla de confesión en la página de Internet para ir adelantando el trámite. Esto es una grabación, esto es una grabación, esto es una grabación. Maduro no es un patriota venezolano. Él es una marioneta de Cuba, eso es lo que es. Eso ya lo sabíamos todos. La novedad es escucharlo en inglés. Maduro is a Cuban puppet. E inmediatamente saltan en venezolana de televisión con la etiqueta Hashtag Maduro is not a Cuban puppet now. A nombre de los millones de venezolanos que hoy día se encuentran secuestrados por la dictadura de Nicolás Maduro por el brazo armado del PSUV en que han convertido nuestra Fuerza Armada, a nombre de los millones de venezolanos que nos hemos visto en la necesidad de emigrar de nuestro país, le envío mi más profundo agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos, a su pueblo y a su presidente Donald Trump. Mi más profundo agradecimiento al mundo por el apoyo que nos brindan en la reconquista de la democracia para Venezuela. Y hablando del Cuban puppet. He aprobado los recursos y de manera inmediata se debe proceder al depósito del bono científico para todos los científicos del país como estímulo y promoción para la sustitución de importaciones y apoyo económico a todo el sector científico del país. En pocas palabras, China donó este increíble microscopio a través del cual, haciendo un esfuerzo, pueden observarse los restos del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál jefe de banda robacarros, Nicolás, confiesa? Tenemos unos miles de vehículos por ahí. Modestamente, un plan especial de estímulo a aquellos investigadores y científicos con la asignación de un vehículo nuevo. Eso sí, lo tienen que pagar también. ¡Con su alma! ¿Dónde está la foto? Gracias. ¡Cerremos el contrato! Entonces, Maduro propone estimular a los científicos asignándoles un carro que tienen que pagar, lo que a su vez, considerando lo mal pagado que están los científicos en Venezuela, obliga a los científicos a trabajar como conductores de taxi o por puesto para intentar pagar las cuotas del carro. Nicolás pone una queja en el buzón de atención al dictador de las redes sociales. El único ser humano, no digamos presidente, que tiene prohibido en el mundo meter publicidad para difundir sus discursos, sus mensajes, sus propuestas en su país o en el mundo. El rey de Censuralandia se quiere descensuralizar. Aquel que lo descensuralice, buen descensuralizador será. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ok, les digo la verdad. Les digo la verdad. No es culpa de Instagram ni de Facebook. Nicolás está tan gordo que sus fotos no caben en los tamaños requeridos por las redes sociales. Vean los últimos selfies que Instagram le permitió subir a su cuenta. Amén. Está tan gordo que no cabe en la pantalla. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de la presentación de show de stand-up nuevamente. El viernes 22 tenía pautado presentarme en Puerto Rico, pero fui invitado a participar en el concierto Venezuela 8 Live, que se va a realizar en Cúcuta ese mismo día. Así que, con su permiso, nos vemos al día siguiente, el 23 de febrero en Puerto Rico. El 1 de marzo en Houston. Al día siguiente, el 2 de marzo en Calgary. El 30 de marzo en Medellín, Colombia. Y el 30 de mayo en Perth, Australia. No puedo ocultar la alegría que siento de regresar a Cúcuta este viernes, además, por un evento tan importante que va a reunir a tantos artistas tan queridos, tan renombrados. Y donde se va, con toda seguridad, a recibir una cantidad de donaciones importantísimas. Creo que la mitad son 100 millones de dólares. Toda esta idea de Richard Branson, el dueño de Virgin, es tremendamente importante para el momento que está viviendo Venezuela. A las vísperas del ingreso de la ayuda humanitaria, el sábado 23. Así que nos vemos en Cúcuta. Estoy inmensamente contento con sumarme a esta cantidad de artistas tan importantes que, bueno, que de buen corazón estamos poniendo todo lo que tenemos por Venezuela. También les quiero anunciar que, como todos los lunes, hoy martes, publicamos un nuevo episodio del podcast Desconectados, que acabo de grabar con Clara Ulrich, quien nos va a acompañar esta noche también. El sexto capítulo ya está a su disposición en todas las plataformas de audio en Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. También les invito a acompañarnos en Miami el 15 de marzo en Flamingo Theater Bar en la segunda emisión de Conectados Live. Mis invitados son mis compañeros de Chatén TV, el programa que durante dos años transmitió el canal Televen. Esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos denominado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles en las medias noches en Venezuela. Los esperamos también el 16 de marzo en Nueva York. Los tickets se están a la venta en Ticketplate.com. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con Richelle Letter. ¿Es así ahora? Eso. Richelle Letter, creadora de contenido en redes y con César Román, actor, director, escritor, cantante y compositor. No se retinen, seguimos conectados. Mi envío a Venezuela, lo realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Cuando compras un set de cuatro neumáticos de Southgate y Toyota, obtienes tres garantías. No una, sino tres. Mi amigo Rey, ¿cómo estás Rey? Bien. La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pintas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! ¡Esto es de loco!